Fit7 Gym, localizado en el Centro Comercial Santa Mónica, frente al Info Miraflores, presenta este segmento especial Los momentos más hermosos en el deporte del mundo Y comenzamos justamente con esta fotografía entre Marcelo Oviera y Neymar con esta chica Que luego se lo agradece de forma especial, sobre todo a Neymar Y otro momento especial en el deporte, Mata al español que lo hacía en el Manchester United Se acerca a este niño con capacidades especiales y su padre Y el niño no lo puede creer, ver a su ídolo, a su estrella Y también permite Mata que se tome una foto con él Momentos hermosos del deporte, cuando la humildad se hace presente en el futbolista o en el deportista en general Acompañado de una sencillez formidable Y otra escena inolvidable, ahora el extinto Kobe Bryant en el baloncesto con los Lakers Durante esta vez en la banca en un partido se quita los botines, los zapatos, los firma Y que cree, se los va a regalar a una persona especial en el público Justamente a un niño fanático de él Realmente un momento inolvidable en el deporte Y ahora Lionel Messi, luego de un partido con la selección argentina Iba abandonando el estadio y este niño quiso acercarse Pero un guardaespaldas lo alejó, mermando en ese momento la ilusión del niño Lionel Messi se da cuenta, le dice la seguridad que lo dejen pasar Y de inmediato uno de los asistentes llama nuevamente para que el niño regrese Y vean lo que sucede El niño alegre, Lionel Messi le regala una sonrisa Y accede a él para compartir Y también tomarse una fotografía inolvidable para este chico Estos momentos son los que hacen también grandes a los deportistas Lo que hacen dentro de la cancha Pero aún más lo que hacen fuera de ella Como lo hizo también aquí Suárez Regalándole un presente a un chico luego de un partido del Barcelona Y otra gran estrella del baloncesto Stephen Curry de los Warriors de Golden State Se quita sus botines Y tal como lo hizo Kobe Bryant Los firma y vean lo que va a suceder Se va al público y se los va a regalar a una aficionada Que se vuelve literalmente loca No lo podía creer esta niña Tener este regalo preciado de su estrella Stephen Curry Los momentos más hermosos del deporte que estamos viviendo Junto a todos ustedes aquí en Sin Anestesia Y luego en esta maratón Las dos corredoras que iban prácticamente palmo a palmo Veremos como una de ellas se va desplomando Producto del cansancio físico y mental Y su compañera le ayuda Y lo hizo hasta llegar a la meta Y en el hockey sobre hielo, Totu le regala el bastón A su pequeño gran aficionado Momentos inolvidables en el deporte Aquí en Sin Anestesia, Saúl Rodríguez Este segmento fue una cortesía especial de Fit7 Gym Estamos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8.30 de la noche Los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde Y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde Llámanos y matrículate a los teléfonos que ves en pantalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!